Bienvenidos a esta tutoría virtual de la materia de ecosistemas del ecuador en esta ocasión vamos a hablar acerca de los sistemas de clasificación biogeográfica que son sistemas de clasificación de la biota en función de los patrones de distribución de diferentes organismos sobre la superficie de la tierra bueno empezaré hablando acerca de lo que es una unidad biogeográfica una unidad biogeográfica está definida en el espacio por las fronteras que resultan al sobreponer diferentes áreas de distribución de grupos taxonómicos como tenemos en este diagrama representadas diferentes áreas de distribución con circunferencias entonces la unidad biogeográfica está definida en base a todo el espacio que ocupan estas áreas de distribución al superponerse una unidad biogeográfica alberga diferentes comunidades vegetales propias de cada sitio eso quiere decir que una unidad biogeográfica además de tener taxones exclusivos de cada zona también tiene una relación muy estrecha con factores ecológicos y con la historia del medio otro aspecto muy importante de las unidades biogeográficas es que cada una alberga un grupo de organismos exclusivos es decir organismos endémicos y también organismos que no son endémicos pero que son más abundantes en ese sitio y que por lo tanto son característicos de la unidad y en este caso en estas imágenes podemos ver como ejemplo dos grupos de plantas las bromelias acá arriba y las cactáceas que al ser grupos que están restringidos a cierto espacio de américa han servido como base para definir una unidad biogeográfica conocida como reino neotropical las unidades biogeográficas pueden organizarse de manera jerárquica desde reinos que son las unidades más grandes que ocupan toda la superficie del planeta hasta regiones subregiones provincias, sectores, etc. que ya son unidades más pequeñas en este mapa tenemos la clasificación de reinos fitogeográficos es decir la clasificación del planeta basada en los patrones de distribución de diferentes grupos de plantas tenemos aquí el reino neotropical del que les daba el ejemplo de la distribución de las cactáceas y de las bromelias en total tenemos seis reinos fitogeográficos de la misma manera en 1876 Wallace propuso una clasificación de reinos zoogeográficos es decir basados en la distribución de grupos de animales son seis reinos que en parte coinciden con los reinos fitogeográficos pero no completamente por eso los estudiamos por separado una propuesta más específica solo para el sector de américa latina y el caribe tenemos en esta propuesta de Morrone del 2001 en la cual el divide prácticamente todo el terreno del reino neotropical en tres regiones biogeográficas la región neártica, neotropical y la región andina cada una de estas regiones con sus diferentes subregiones y provincias para el caso específico del ecuador tenemos que este forma parte de la región neotropical dentro de esta de la subregión caribeña y dentro de esta específicamente el territorio de ecuador forma parte de cinco diferentes provincias de la subregión caribeña están aquí cada una con un color distinto incluyendo las galápagos dentro de esta misma región en la subregión amazónica tenemos que el territorio de ecuador en la parte oriental forma parte de la provincia biogeográfica del napo y finalmente en la región andina que la tenemos aquí en el mapa en color blanco y verde tenemos que ecuador forma parte de la subregión páramo puneña que es toda esta subregión que está aquí con verde y dentro de esta específicamente de la provincia del páramo andino en cada una de estas provincias vamos a encontrar especies características en este caso tenemos por ejemplo para la provincia del páramo norandino el grupo de del frailejón que es una especie es un género muy común y endémico de esta zona y también entre el grupo de animales tenemos el cóndor por ejemplo esta clasificación de morrone incluye grupos de organismos tanto de plantas como de animales en el caso de animales principalmente patrones de distribución se basa en patrones de distribución de aves y de insectos y bueno tenemos aquí algunas de las referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar para profundizar más en los temas que hemos abordado gracias y y y